Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Ringworld con el Ideology DLC y ningún mod. Eso sí, Ideology, Royalty, ningún mod. Vamos, seguimos, vamos 8 años de colonia, bastante tiempo. Recuerden suscribirse, dejarme sus comentarios y darle un buen like si les está gustando el contenido y la serie. Y lo que nos había quedado pendiente es en misiones aceptar esta que es de los imperiales y la nave estrellada. La voy a dejar abierta porque no quiero que se me pase. La acampada de los merodeadores va a pasar porque realmente no podemos ir a dos lugares a la vez. Pero sí vamos a aceptar esto, ¿para qué? Para tratar de mejorar las relaciones con el reino caído. Nos quedan 4 horas, voy a tratar de aceptarla en el límite. ¿Para qué? Para que estos ya se despierten, empiecen a comer y no sé qué. Porque seguramente el ataque puede ser bastante rápido. Son de los recios rojos, van a venir con armas potentes. Nos van a dar 3 civiles, 3 soldados. Los soldados pueden ser sacrificados. Vencen 2 horas. Tendrás que abordar dentro de 12 horas. Y vamos a ir por este que es el botín y la buena voluntad del reino caído que... ¡Uy! Lo cerré sin querer. Queda una hora. Ya se están levantando la mayoría. Quedan algunos rezagados como Zack, Hilda, Rata, Smelly y Duster que no se han levantado. Pero ya vamos a aceptarlas. Quedan 0.4. Aceptamos. Y ahora lo que tiene que... transbordador llegando. Bien. Va a llegar en esta zona. Tenemos la nave de foliante. Recuerden que ha llegado por aquí. Vamos a ver cómo la atacamos porque realmente va a ser complejo. Y vamos a... vamos a... a ver si podemos crear un par de barricadas en esta zona. para defendernos. Vamos a poner por aquí. Vamos a poner por aquí. Y vamos a poner por aquí. Eh... Zack. Venite ya a priorizar todo esto. Sí, encima hay que cortar un montón de cosas. Eh... ¿Quién más? Era Zack, Duster, Guliana y Busao. Guliana... Eh... Venite construyendo baldosa de erenisca. En cuanto puedas venite para acá. Vamos a tratar de hacer unas pequeñas... Tenemos unos pequeños lugares por lo menos para defendernos. Y a ver... ¡Ahí está! Han caído. Tenemos una inspiración de domesticación de Hilda. Qué buena armadura que tiene este. Armadura catafracta prestigiosa. Y esta gente... ¡Ah! Tiene buenas matracas, eh. Sí. Lo que estaría bueno es eh... construir las defensas en esa zona, eh. Vamos a ver si podemos hacerlo. No sé por dónde anda. Zack ya está agarrando madera. Muy bien. Eh... Duster sigue dormido. Ah, pero... Guliana... Ah, Guliana está agarrando para armar en esta zona. Ok. Pues por lo menos si tenemos unas defensas. Podemos pensar en planear algún tipo de... Eh... De posición defensiva. Hacer alguna cosa. Ah, tenemos una armadura de reconocimiento aquí. Busao estaba... Entiendo. Sí. De 50. Vamos a cambiarle. Vale. Así ya directamente se siente un poquitito más feliz con eso puesto. Duster, venite a construir. Dale. Mientras... Guliana termina de cortar los árboles... Vos construís todo eso. Zack está trayendo esto para construir aquí. Va a tener que cortar el árbol. También. Sí. Basil. Este no tiene equipo, no tiene nada. No. El único que está... Tiene viuda escarlata, martillo de Zeus con IA. La viuda escarlata. Qué buen nombre. Bueno. Juliana, tenés que terminar esto, eh. Vamos. ¿Qué estás haciendo? Comiendo comida. Bueno, no. Venite a traer la madera que falta para esto. Más allá que... Zack está haciendo eso. Traemos toda la... La madera para hacer un poquito más rápido. Duster ya está viniendo para acá. Vamos a hacer que termine de construir la barricada esa. Eh... Cerda 3 está embarazada. Transbordador llegando en 5 horas. Pero quizás llegue antes el transbordador. No, no puede ser. Antes de las 5 horas tiene que venir el ataque. Siempre viene el ataque. Siempre. Ahí está el diana constru... No. Comiendo comida buena, no. Vamos a... Previsar construyendo barricada de madera. Construcción reservada por Busao. No, no. Entonces vamos a construir acá. Que podemos. Vamos. Tienen que sacar esta palmera también. ¿Qué está haciendo? Transportando madera. ¿Dónde está Duster? Ahí viene. Ahí viene Duster. Busao. No. Venite a construir esto. Zack. Zack. Podés traer... Reservado por Juliana. Vamos a tratar de... Ayudar todo lo que podamos. Y hacerlo lo más rápido posible. Y Juliana igual está trayendo maderitas. Usado también. Zack. Vamos a terminar de construir todo esto. Este lo está haciendo Juliana. Este lo está haciendo Juliana. Zack. ¿Podés construir este? Sí. Bien. Hemos terminado rápido. Y ya tenemos por lo menos una pequeña... Ahí está. El asalto. Tenemos un... Tienen dos lanzacohetes apocalípticos. Esto es terrible. Tres lanzacohetes apocalípticos. Mmm... Consulta. Zack. Tiene una psicolanza de la locura. Ok. Equipado. Juliana tendrá psicolanza. No. Busao. Tampoco. Tengo que traer a todo el mundo para acá. Vamos a, en principio, ponerlos por aquí. Aunque vengan lo más rápido posible. Quiero utilizar la psicolanza de la locura. Con alguno que tenga... Tienen un gatling encima. A ver. Zack. Acercate. Porque... Ahí está. Ahí. Uno. ¿Y dónde está el otro? Acá. Bien. Todos ustedes acá atrás. Duster, venite acá. Juliana, Busao, vengan para esta zona. Ya están disparando. El tema, ahora el que me falta es este. Ah, les va a disparar a estos con la lanza esta de la locura, eh. Murieron de todos. Todos. Todos a la vez. Mmm... Estoy pensando... La gente nuestra todavía está demasiado lejos. Zack, no podés disparar, ¿no? No. No tiene ninguno... Ahí sí. De estos nos vamos a empezar a ocupar con Busao y con Juliana. Ahí está. Zack, ataca un poquito más atrás. Porque vamos a ir por este, nosotros. Ah, tenemos otra psicolanza de la locura. A ver a quién se la podemos... Este que tiene al Gatling. Sí. Zack, disparale a este. Juliana, acá. Busao, acá. Vamos a ir con este también. No llega nadie todavía. El del Gatling está muerto, ¿no? Se volvió loco y lo mataron. Sí. No, es este. Tiene un minigun codificado. Acá hay otro con minigun. Y estamos... Estamos complejos, eh. Estamos muy complejos. Estos están recibiendo un daño terrible. Vamos a poner que los animales atacan. Eh... ¿Qué tenemos acá? Uno con una Submachine. Bien. Zack le está dando a este una cantidad de balazos. Sí, sí. Le metió ya cuatro balazos. Y Liana está persiguiendo a todos estos. Ahí está. Uno menos. Vamos un poquito para atrás. Zack... No. No. Le tiraron una granada. Tío, fue este. Por eso quería reventar al de las granadas lo más rápido posible. Vamos a atacar a este. Zack. Rescatar. Intentar atender a Duster. Vamos a atenderlo rápidamente. No va a durar mucho esta estrada. Entiendo. Bien. Ya murió. ¿Cuánto nos quedan? Cuatro. Cuatro. El tema es que tenemos que seguir matando muy rápido porque esto no está nada bueno. Mika. ¿Tenemos algo? No, no tenemos nada. Usado. Uliana. Están perfectos. Pero... En realidad como Duster está fuera de peligro. Entiendo. No. Se está levantando. Zack. Ya está entonces. Eh... Ir aquí y dispará. Duster se está yendo. Equipo. No. Perdón. Salud. No tiene nada. Vamos a equipar la lanza de cargas. Lo seleccionamos. Lo ponemos por ahí. Que siga disparando. Y... Juliana y Busao. Que vayan a atacar a Mew. O alguno. No sé a quién. Uf. Este está... Con cosas hasta las manoplotas, eh. Está Tikuna con una psicolanza de conmoción. Vamos a utilizarlo contra este. Bien. Y... Ustedes dos aquí. Tikuna. Salí a matar a este. A ver si podemos. Llega Gates. Venite para acá atrás. Uno menos. Nos movemos por aquí. Podríamos ir a darle a este. ¿No? Carcinoma. Sí. Porque este está re loco. Y realmente puede llegar a hacer mucho daño. Igual no está entrando en combate. Eso es lo que veo. Se está yendo. No sé por qué. Pero se está yendo. Todo lo demás estamos disparando. Dios. Le están dando a Tikuna para que tenga, eh. Morirá en once horas. Zoom Machine. Es este. Está disparando con este. Ahí está. Listo. Los recios rojos están huyendo. Vamos a tratar de... Tomar todos los prisioneros que podamos. Aunque va a costar bastante. Busado Tikuna. Digo. Uliana. Busado. Vayan para ahí arriba. Llega Cochinilla. Ir aquí. Mindy. Que no nos sirve para nada. Vamos a dejarla. Ah. Ya la reventó también. Ok. Entonces ya estamos. Sí, 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 sí. Ya estamos. Tenemos a este. Que tiene una armadura de reconocimiento. Tenemos a Stoll. Vamos a hacer una cosa. Vamos a desvestirlo. Vamos a preparar la cárcel. Que hace mucho que no tenemos prisioneros. Sí. Tikuna va a perder la propiedad sobre su cama. Pero no pasa nada. Tendremos que apagar el fuego aquí. Ah. Fuera del área hogar. Mmm. Ok. Vamos a poner expandir el área hogar. Porque no me gustaría que se queme eso. Ahí estamos. Y no veo dónde tenemos más heridos. Tenemos Willow y Stoll. Nada más de heridos. Stoll está casi muerto. No. Morirá en ocho horas. Y este tiene un par de quemaduras. ¿Tiene quemaduras en el cerebro? Ah no. Shot psíquico. Ah. Por la psicolanza de conmoción. Bien. Eh. Duster. Volvete a tu casa. Mika. Vamos a capturar Stoll. Tikuna. Volvete. No, no, no. ¿Qué vas a hacer? Extinguiendo fuego. No, no. Tikuna. Venite a descansar hasta acordarte que vos tenés un par de disparos. Gates. Sí. Se puede. Vamos a capturarlo. Luego lo desvestimos. Todo lo demás ya no tiene nada para hacer. Así que los liberamos. Juliana también. Los vamos a ir liberando a medida que vayan llegando aquí. Usado. Podemos apagar este fuego. Sí. Ahí está. Y lo que vamos a hacer es permitir que agarren todas estas cosas. Bien. Permitimos todo esto. Y estamos. Esto ya no es necesario terminar de construirlo. Cancelamos. 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 Y aquí también cancelamos. Bien. Sirvieron las barreras estas que creamos. Tenemos dos prisioneros. Esto no lo vamos a agarrar porque está video codificado. Todo lo demás sí. Hay un montón de muertos. Busao quedó aquí sin hacer nada. Construyendo baldosa. Bueno, tendremos que entrar las armas. Rata. Zeb. Águila. Cochinilla. Ya está. Y. Transbordador llegando en dos horas. Pero entiendo que se van a ir solos. Tikuna. Duster. Y Juliana. Son los que necesitan. Algo de atención médica. Pero. Ya van a estar bien. De hecho. A ver. Vamos a seleccionar a todo el mundo. Por si alguien me haya quedado reclutado. Y estamos. Ah. Pero han tirado esto en el piso. Capturamos. 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 Bien. ¿Quién trabajo? ¿Quién tiene transporte como prioridad? Nadie. Gates. Y antes de Gates. ¿Qué va a hacer? Va a fabricar. Vamos a ponerle un 2. Que se encargue de transportar. Porque hay muchas cosas para entrar. Y realmente si no. No vamos a terminar nunca. Hilda. Venite a curarlo a Tikuna. Dale. Dale que hay mucho para hacer. Transportando leche. Todas las driadas están laburando. Eso sí. Pero las driadas están trayendo las cosas que están más cerca. Las que están más lejos están tardando bastante. Duster. Salud. ¿Qué está haciendo? Jugando al póker. Ok. Tikuna. Lo estamos atendiendo. Yuliana. Tiene un par de fracturas en un puño. Está bastante bien. Listo. Vuelven todos los animales. Aquí hay un montón de cosas para levantar. Un montón. El transbordador llega en 0.3 horas. Lástima que no podemos agarrar ese fusil de francotirador. Igual podríamos construir algún fusil de francotirador. Lo que pasa es que no terminamos nunca de construir esta zona. El transbordador de rescate llegó. No sé dónde. Ahí está. Misión cumplida. Imperial y la nave estrellada. Bien. Igual nos sacaron. Pidió aterrizar. Ella está agradecida. Completado. Nos sacaron algunos puntos por los guardias muertos. Misión completada por 2. Más 64. Guardia de transbordador. Perdieron el transbordador. Menos 5. Si es que los guardias están muertos. Los guardias. Creo que era. A ver. Uno. Uno lo carbonizaron con el. Con este. Cozo apocalíptico. De hecho aquí tenemos 5 lanza de conmoción. Fueron. Esenciales las 5 lanza. Para evitar que nos tiren a nosotros eso encima. Así que. Vamos a venir acá. A agarrarlas nuevamente. Hilda. Debería tener otra. Tiene una de conmoción. Bunny. Agarrate. Una 5 lanza de locura. Y. Juliana. El problema es que esos tienen. Bueno. Cochinilla. Agarrate la 5 lanza de la locura. Así todos por lo menos. Ya los tienen equipados. Y lo tenemos todo listo. Si lo llevan encima. Es mucho más fácil para nosotros. Gate está atendiendo a esto. Ah. Hay que atender a esta gente. A este hay que desnudarlo. Y ahora le vamos a traer algo de ropa. Una vez que lo desnudemos. Pero este no. A este le vamos a dejar la gabardina. Todo esto se lo vamos a dejar. Vamos a poner aquí. Una pequeña área. Expandir áreas sin. No. Perdón. Gestionar área. No. Perdón. Esto es almacén. Yo estoy haciendo áreas y demás. Cuando lo que necesito es un almacén. Almacén. Lo que tenemos que traer aquí es. Nada. Prioridad crítica. Prohibir todo. Vestimenta. Le traemos. Ropa contaminada. No. No. Ropa biocodificada. No. Le traemos. Una camiseta. Eso está bien. Camisa también. Y pantalón. Con eso es suficiente. Camisa, camiseta y pantalón. Ya se puede vestir. Y no anda en bolainas por ahí. De hecho aquí tenemos una camiseta de lana de alpaca. Bien. Esto va a salvar su vida. Son de los recios rojos. No vale la pena. No vale la pena. No vale la pena. Liberarlos porque. Realmente no nos van a dar nada. Pero si podríamos venderlos. O convertirlos en esclavos. Que es otra de las cosas. Que sería interesante. Nosotros. Como estamos con la esclavitud. Ejecución. Esclavitud desaprobado. Forma parte de lo bien. Que es extremadamente desagradable. Esclavos en la colonia menos uno. Pero podríamos. Reformar nuestro ideoligión. Para aceptar esclavos. Lo vamos a hacer. Me parece que sí. Vamos a aceptar. Asalto. Ya está. Domesticación Hilda. Ok. Podríamos traer al rinoceronte que nos falta. No me acuerdo. Al final cuál habíamos. Cuál habíamos agarrado. Rinoceronte. Macho. Nos falta un rinoceronte. Hembra. Fauna. Rinoceronte. Macho. Hembra. Que eran los que estaban por acá. Macho 26. Hembra 26. Domesticamos. Hilda. No. No puede. No puede porque tiene que tener nivel 9. Así que no. No nos olvidamos. Listo. El estrador se estrelló y la nave de foliante sigue su curso. Estos se van a quedar dormidos a menos que los ataquemos. Y realmente no tengo muchas ganas de atacarlos. Pero tendríamos que destruir la nave de foliante. Porque el desfoliador cada vez va a ir más grande, más grande, más grande. Y esto crece mucho. ¿Cómo lo vamos a hacer? No lo sé. Hay que pensar un poquitito. No. Así que. No. Es que pusieron dos pantalones. Eh. Tendríamos que sacar uno de los pantalones. O en realidad. Eh. Es pandiraria. La ponemos por aquí. Almacén. Oh. Copiamos. Pegamos. Y vamos a sacar pantalón aquí. Que pongan una camiseta o una camisa. Villow ya está bien. Hmm. Hmm. Reducir voluntad. Esclavizar. En realidad vamos a empezar a reducir la voluntad con ambos. Porque para esclavizarlos necesitamos quebrarles la voluntad. Así que. De a poquito. Lo vamos a ir haciendo. Entendiendo. Deberíamos convertirlos. Bueno. Pero después lo hacemos. Eso también. Bueno. Hasta aquí llegamos en el día de hoy. Hemos pasado bien el tema de esto. ¿Por qué hay pollitos aquí adentro? Ah. Que aquí están guardando. Huevos. Alimentos. No aquí señores. Está lleno de pollitos. Aquí no debería haber nada. No. Y no tenemos más lugares. Y aquí los huevos que guarden. Se van a. Digamos. Están congelados. Se arruinan. Entonces no van a salir los. Los huevos. Lo que pasa. Por ejemplo. Acá tendríamos que poner crítica. Y acá también. Crítica. De hecho aquí ya hay. Que es un huevo de gallina. Y acá vamos a dejarlo para los huevos de pato. Huevos. De pato. Fertilizado. Pato fertilizado. Ahí está. Todo lo demás no. Pato fertilizado. Y aquí. Ponemos los de gallina. Fertilizado. Todo esto no. Gallina. Ahí está. Y con eso. Los ordenamos. Y ahora sí. Vamos a tener. Todos los animales. Metidos en el mismo lugar. Bien. Terminamos nosotros. Nuestro capítulo. Les dejo un saludo grande. Y nos vemos la próxima. Chau chau.